Hola, soy Marisa Guerri, coordinadora de Convivencia del Instituto Miguel Catalán de Zaragoza, un centro muy grande con un alumnado de clase media alta. Desde hace muchos años me ocupo y me preocupo de temas relacionados con la convivencia. A lo largo de mi ya larga carrera docente he podido asistir y recibir formaciones extraordinarias sobre temas relacionados con estos temas y de ella y de mi propia experiencia he sacado dos ideas que para mí son claves en todo lo que tenga que ver con la convivencia escolar. Una, la primera y muy importante, es que no podemos olvidar las enormes implicaciones emocionales que tiene tanto para los docentes como para el alumnado el marco escolar. Una persona, un chico o una chica que está sufriendo, que está pasando por un mal momento, no puede aprender. Un profesor o una profesora que se siente agobiado, que se siente superado por la situación, no puede enseñar bien. No debemos olvidar que en nuestro entorno lo que tenemos enfrente son personas no solamente objeto de la transmisión de nuestros conocimientos. La segunda y no menos importante es que para una buena gestión de la convivencia debemos implicar a toda la comunidad educativa y muy, muy especialmente al alumnado. Esa es la razón por la que desde hace tiempo en mi centro hemos desarrollado los programas de ayuda entre iguales y estoy también ayudando a implementarlos en otros centros. Yo creo que implicar al alumnado en la gestión de la convivencia, hacerles corresponsables y sobre todo ayudarles a desarrollar herramientas emocionales y de gestión de los conflictos es fundamental. Yo la verdad es que creo firmemente en ellos. Respecto al acoso escolar, que es el tema que ocupa este curso, después de mi experiencia quiero también destacar dos claves. La primera es que cuando nos encontramos con un caso de maltrato escolar no podremos nunca llegar a solucionarlo si no miramos en la base, en el fondo. Ante una situación en la que un adolescente necesita hacer daño a otra o en la que un adolescente se deja hacer daño por otro, tiene que haber alguna razón. Necesitamos indagar en las causas que siempre son sociales, económicas, familiares, emocionales porque con una reacción, diríamos con un afrontamiento meramente punitivo quizás atajemos el problema pero desde luego no lo solucionaremos. La segunda y también me parece fundamental es que desde nuestra experiencia cuando aplicamos los protocolos de acoso y aquí en Aragón tenemos uno muy bueno, con frecuencia tenemos que dictaminar que no ha habido un caso real de acoso y es que a nuestro juicio deberíamos graduar el nivel de acoso, pongamos en 10 niveles. Quizás lo que estamos indagando, la situación que estamos analizando en un caso concreto puede no estar en el nivel 10, ni siquiera en el 5. Sin embargo, hay una persona que está sufriendo y eso es razón suficiente para tener que intervenir. Y estas pequeñas situaciones que no llegan a considerarse acoso pero que hacen muchísimo daño, que producen muchísimo dolor, que bloquean emocionalmente a muchas chicas y chicas normalmente las estamos viendo el profesorado todos los días en nuestra aula. Son pequeños detalles, tonterías sin importancia, cosas que los chicos dicen ¡Ah, era de broma! ¡Ah, es que no quería hacer daño! No, no, no querías hacer daño pero lo haces. Y somos nosotros como adultos y adultas quienes tenemos que hacerles ver que hay una persona detrás, que no vale todo porque yo me divierta. Esto yo creo que es una realidad muy habitual en los centros. Por eso insisto tanto en que el papel que desarrollamos, que jugamos el profesorado en este tipo de situaciones es fundamental. La clave está en qué tipo de gestión de aula hagamos y cómo afrontemos estas pequeñas cosas que van surgiendo en el día a día. Tenemos que darnos cuenta de que nuestros chicos y chicas viven en una sociedad que no solo banaliza sino que a veces alienta la violencia emocional. Y para muchos y muchas de ellas, la escuela, el instituto es el único espacio en el que pueden encontrar una visión diferente de cómo gestionar los problemas personales y emocionales. Gracias. Gracias.